¡Suscríbete al canal! Y como el libro que quería leer todavía no había llegado, acá lo seguí con este siguiente volumen y estoy totalmente sorprendida. ¿De quién estoy hablando? Música maestro del señor Neil Kaiman con Zagman. Y estamos en el volumen 6 que se llama Fábulas y reflejos. Importante, ténganlo en cuenta para todo lo que les voy a contar después. Bueno, la verdad que si habían visto mi hidroceña anterior, si o no debería aparecer por acá si se vi en la edición, estaba muy contenta con Zagman, pero había sentido que se había estancado, que estábamos más o menos en lo mismo, que no me estaba sorprendiendo. Decidí avanzar con otras lecturas, pero tenía el 6 dando vuelta y como lo que quería leer todavía no me había llegado, dije bueno, avanzo con el 6 total, voy a terminar los 10 volúmenes, lo voy a hacer, así que avanzo. Y la verdad que me sorprendí y para bien. Me pareció un excelente, excelente volumen con historias sumamente sólidas, increíbles, buenísimas. Y me parece que ahí Kaiman ya se empieza a consolidar como un excelente narrador de historias y una persona que realmente sabe de lo que está hablando. ¿Qué vamos a encontrarnos en el 6? En el 6 nos vamos a encontrar con un montón de mitos, leyendas, partes de historias que fueron a las que Zagman, a la que Kaiman decidió Zagmandear. Este es mi nuevo barbo, básicamente agarró esos mitos, esas leyendas y las metió en el mundo de Zagman. Algo que me parece genial, él me hizo buglear. Y les voy a contar un poco lo que hay. Tenemos una intro, buena onda, motivadora, pum, que está buena, donde Zagman hace algo lindo por alguien, que no siempre pasa. Zagman es nuestro amigo Emo, que no le tiramos una sonrisa. Igual es muy gracioso porque creo que en el análisis del personaje Zagman es alguien que puede hacer algo mucho mejor por un extraño que por gente familiar o gente que él quiere. Es raro Zagman. Y por eso creo que a medida que vamos leyendo más, vamos viendo que es un personaje pesado. Bien, tenemos esta intro, buena onda. Y tenemos un montón de series. Tenemos la historia de un emperador de Estados Unidos, que pensé que era totalmente inventada, pero gracias a Don Google me di cuenta que no, que existió. Es la historia de Norton y Norton y su encuentro con Zagman. Tenemos una historia de César Augusto y de Julio César y su encuentro con Zagman. Y la verdad que está muy buena esa historia. Tenemos una historia basada en una leyenda de hombres lobos. Tenemos una historia basada en una leyenda de las mil y una noches, que es excelente y es la que cierra este episodio. Y después tenemos unas cuantas historias sobre Orfeo, que es el que nos va a llevar bastante de mi charla. ¿Quién es Orfeo? Orfeo es una figura mitológica griega a la cual Zagmaneamos, vamos a decir, a la cual Gaiman agarra y sitúa como hijo de Zagman. Es uno de sus hijos. Tengo que contar, y en el próximo volumen o cuando haga un análisis sobre los personajes, sabemos hasta todo lo que leí que Zagman ha tenido historias con diferentes mujeres, diosas o figuras míticas. Y hay varios hijos, no es este el único. Este es por el momento en el que más protagonismo ha tenido. Tenemos una pequeña historia que aparece al principio en este volumen, situada en la revolución francesa, muy buena, donde ya lo vemos a Orfeo y sabemos que es hijo de Zagman. Y después tenemos las cuatro historias, si no me equivoco, que son las canciones de Orfeo, que es la que nos lleva y nos cuenta una situación particular. Y acá lo que Gaiman hace es agarrar una historia mitológica griega, que es la historia de Orfeo, que supuestamente con su arpa derretía corazones y generaba que los dioses lloraran, y su historia trágica con su mujer, Eurídice. Y en este volumen tenemos esa historia, a los Zagman. O sea, qué pasó si Orfeo hubiera sido hijo de Zagman y qué pasó en esa historia trágica con su mujer. La verdad, increíble. De hecho, cuando yo googleé antes de empezar a comprar esta serie, había encontrado un sitio que ojalá lo pueda volver a poner acá, pues no lo volví a encontrar más, donde podía leer Zagman online. Pero el problema era que todo ese episodio estaba suelto y no sabía por dónde empezar. Y empecé por la canción de Orfeo. Y cuando lo leí, me partió la cabeza, me pareció excelente. Excelente que me hizo llamar, me hizo empezar a comprarlo. Y la verdad que me hizo muy feliz encontrarme con Orfeo aquí. Se los quiero mostrar para que vean. Acá empezamos con Orfeo. La verdad que la gráfica, ya saben que yo la disfruto enormemente. La de este capítulo, acá lo tenemos a Orfeo y a Zagman. La disfruté mucho, mucho. Y déjenme mostrarven la canción de Orfeo. Así empieza. Este es el capítulo 1. Y esto nos va a llevar bastante del volumen 6. Que realmente me pareció mucho más espeso, más condensado, más lleno de historias que lo que había leído hasta ahora. Lo disfruté, se me hizo muchísimo más largo. Dije, esto lo termino en dos horas y no. Y realmente me tomé cada historia para saborearla. Así que estoy contentísima con el resultado. Realmente recomiendo este volumen. El que se quedó, sigan. El que tiene dudas, cómprense. Este volumen está excelente. Realmente lo vale. Obviamente voy a terminar con toda la serie de Zagman. De a poco me siguen faltando todavía comprar. Pero bueno, este episodio, este volumen 6 me pareció magnífico. Y hace que ahora, si yo tenía hasta acá a Neil, ahora lo amamos. Así que está muy, muy, muy bueno. Ah, tenemos de yapa algo que después googleando vi que a los fanáticos les gustó mucho, mucho. Aparte la última historia es muy volada. No, lo amamos. Hay una parte donde, esto es muy feliz, para todos niños y niñas, no sé si se ve. Tenemos la historia de Zagman y la hermana, muerte, cuando eran chiquitos. La verdad que eso me encantó. Bueno, espero que lo lean. Cuéntenme, los que llegaron al volumen 6, qué les pareció a mí. Me sorprendió y estoy sumamente feliz. Y estaba, no podía la hora de contarles. Y les quiero recordar del concurso de este mes, que tenemos hasta el 31 de abril para participar. Quiero mandar las partículas elementales a tu casa. Y para eso, seguramente debería aparecer el video por acá. Seguirles instrucciones, pero es muy fácil. Dale like, convertí el video, contame. Así que cuando hago el sorteo random, aparecés. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.